¡Hola, hola chicos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis en el directo de hoy? Bueno, ¿cómo estáis? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Qué tal está todo? ¿Se ve bien? ¡Hola, hola, hola! ¡Fuaba súper rápido porque tanta gente era! ¡Hola, Anaín! Un saludín para Victoria. Victoria, ¿cómo estás en el día de hoy? Un saludín, Lola, para ti. ¿Vas a dar pets? Pues sí, seguramente. Y no solo vamos a jugar a Dot.me, sino también vamos a estar jugando a varios juegos de Roblox. Y que vosotros me vais a estar poniendo en el chat. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¿Os parece nada? Arantxa me mandó a otro servidor que no es en el que estás. Bueno, pues puede ser, o porque quizás es por lo de que hay gente que no verifica las cuentas. Entonces, por eso creo que no se pueden unir a Lynx. Si vosotros tenéis verificado la cuenta, creo que sí que es. No sé cómo es, la verdad. Es muy confuso Roblox, es muy confuso, la verdad. Bueno, pero es que entre... Es que se me lengua la traba. Entre que... Que estoy con vosotros y aquí con Roblox mejor me quito la pet porque si no, no le doy bola a la pobrecita y se me muere. Tradeo, piden tradeo por acá. Miren, voy a... Esperen. Bueno, luego la hago. Dígame. Muchas gracias Valentín, muchas gracias. Muchas gracias. Ya sabéis que no hace falta que me regaléis cosas, pero yo las aprecio mucho ya que así vosotros tenéis... O sea, que yo puedo conseguir el catálogo entero de pets que es de mi sueño y ya tengo... Me quedan poquitas. Me quedan poquitas, poquitas, poquitas. Luego os voy a comentar cuáles son. Abrimos el diario y ya os digo cuáles son. De las pets que me faltan. Muchas gracias Valentín, muchas gracias. Un saludín para aquí, ¿cómo estás? Espero que te lo estés pasando muy bien en este directo. Que es bastante tranquilo... Espero que sea bastante tranquilo el directo de hoy. Porque me duele... Me duele un poco la garganta. No sé de qué. Creo que de chillar todo el día. Pero bueno, supongo... Intercambio entonces... Ah... Aquí... Familia... Ah... Chiqui... Chichi... 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 Ay, ¿qué te doy por el león? Es que encima es FR. Encima es FR. Encima es FR. Espera. No, no, no. Yo es que lo tengo F. No, 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 no. No me interesa porque no tengo nada que dar. Entonces, pues... Ay, está bien simple. Eh... Luciana, ¿cómo estás? Espero que te lo estés pasando muy bien. Dime qué pasa, qué pasa. Eh... Te quiero dar un regalo. Eh... Supongo que eres la de aquí. Supongo. Está full. Pues, inténtenlo hasta que alguien se salga porque no dudo que hay... Que estén todo el rato que vamos a estar, aunque dudo que sea mucho. Quizás media hora, una hora, como mucho acá. ¿Como mucho? Hola, Kiara, ¿cómo estás? Triceratops. Triceratops. Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias por el Triceratops. Me ha ayudado un montón. Pero tenéis que guardaros estas pechas que ya no se consiguen para vuestro strade. Que a lo mejor no tienen mucho valor. Pero lo bueno... Es que siento que estoy muy bajita. Estoy muy bajita. Estoy bien bajita. Ay, no sé qué hacer. Estoy bien bajita. Espérenme. Ay, no está el contador. Por favor. Ahí. Ahí, 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 ahí. Vale. Claudia Flamenca, dinos mientras yo arreglo problemas de la cámara. ¿Cómo era? Creo que así está mejor, ¿no? ¿Está mejor? ¿Sí? O no. Yo creo que sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, hola, Claudia. Hola. Hola, hola, ¿qué tienes para ofrecernos? ¿Qué tienes para ofrecernos? Fíjame, fíjame ¿Y tu madre? Mi madre se está cambiando ¿Qué ahora dice? ¿Estás solita, ahora es independiente? Sí, bien independiente No, mi madre ahora viene, es que está cambiándose Entonces No sé si va a tardar mucho o no Eres la mejor, muchas gracias, muchas gracias Ay, es que te doy por esto Es que ya no estoy consiguiendo Me den cosas que ya se consiguen Pero yo las tengo porque no sé qué dar a esto No sé qué dar a esto ¿Sí? No sé qué dar a estas cosas Arantza, mi hermana está triste La estafaron su unicornio ¿Me das un pet para ella? Y yo no regalo pets Yo sorteo Si te puedes unir tú o tu hermana al este No me sale la palabra Dios mío Al servidor Pues a lo mejor os podéis ganar algo Quizás eso también va para la gente Que me dice Arantza, regálame algo ¿Me regalas una pet o algo así? Ahí está la cosa Arantza, ¿tienes husky para tradear? Ay, déjame revisar Déjame revisar Déjame revisar A ver Esperen No, no tengo para No tengo No tengo para el trade No puedo unirme Pues Puede ser ¿Por qué no lo tengas verificado? Porque está full Como dice Estefanía O ya no sé Pec Quiero Muchas gracias Muchas gracias por seguirme Muchas gracias por seguirme Muchas gracias por el huevo roto Muchas gracias Obviamente Muchas gracias A vosotros Puedo conseguir pets Como ya sabéis Y esas cosas ¿Tienes oferta por murciélago NFR? No, no tengo oferta Porque ya lo tengo Pero no neón Ni F ni R Y entonces No tengo oferta Porque no lo necesito ¿Cómo meto el sorteo? Simplemente sumiéndote al servidor Y yo diría en un momento Todos a tal lugar Que normalmente es el concesionario La tienda de coches La tienda de carros Como le quieran llamar Dime Luciana Dime Dime ¿Dónde me quedé? Ah, sí ¿Qué cómo te metes al sorteo? Pues simplemente Estando en el servidor Y estando donde Yo diga A la hora de hacer el sorteo Soy la de Hermana ¿Hermana? ¿Ok? ¿Eh? ¿Eh? ¿De qué me he perdido? Arantza Dime cómo jugar Ehm Uniéndote Por el link De ahí arriba De ahí arriba Ehm Entonces pues El link de arriba Del chat Dios mío ¿Qué me está pasando hoy? ¿Tienes oferta? Y no tengo oferta Porque como tengo todas Todas No tengo oferta No Por si acaso No está viendo el directo No tengo oferta No tengo oferta Ya hay 80 likes ¿En serio? Hay 82 ¿Vale? Entonces Espérenme No Quita 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 No 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 Vale Bien Ya 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 En cambio Nadie Venga Vamos a ir Todos Absolutamente Bueno Primero ¿Qué vamos a donar? Es una muy buena pregunta ¿Qué podemos donar? Antes de Bien Ya lo vamos a donar Hecho y hecho A los 82 likes Como les dije 80 No me acuerdo En caso Díganme ¿Qué pet podría dar? A ver ¿Cuál fue la última pet que pusieron? A ver ¿Cuál fue la última pet que pusieron?